¡Aleluya, Señor! ¡Vamos a la vez! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Aleluya, vamos a la vez! ¡Aleluya! ¡Estas alabanzas, Señor! ¡Cuándo lo más profundo de nuestros corazones! ¡Porque tú has hecho muchas cosas en nuestra vida! ¡Se va a ser mi sol! ¡Aleluya, te falla! ¡Por tanto yo perdí! ¡Perdóname, Señor! ¡Perdóname, Señor! ¡Aleluya, iglesia! ¡Qué tanto te fallaste! ¡Qué tanto yo perdí! ¡Perdóname, Señor! ¡Perdóname, Señor! ¡Vamos, Isterga! Y aún así me amas, y aún así me levantas Y aún así me amas, y aún así me levantas Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor Muchas veces me he fallado, muchas veces en el camino He tenido odores, pero aún así me amas, y aún así me amas Vamos a lágrame, vamos a lágrame con vos Y las palitas arriba te suelen, y las palitas arriba la luna Señor Vamos a lágrame con vos Vamos a lágrame con vos Y aún así me amas, y aún así me levantas Y aún así me amas, y aún así me levantas Y aún así me levantas Y aún así me levantas Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Ok, gracias Señor.